Bienvenido a los vigilantes de la web. Investigaciones de impacto. Betelgeuse, la estrella supergigante condenada a morir cuya explosión anticipan los científicos Muchos astrónomos alrededor del mundo, ya sea profesionales experimentados o amateurs, están observando los cielos esperando una oportunidad única en la vida. Sospechan que Betelgeuse, una de las estrellas más brillantes que se ven desde la Tierra, podría estar a punto de convertirse en supernova, mucho más pronto de lo esperado. En lenguaje común y corriente, podría explotar pronto. Aunque los astrónomos ya saben que Betelgeuse eventualmente explotará, hechos recientes han provocado mucha especulación. ¿Por qué se cree que explotará? Betelgeuse ya está clasificada como una estrella condenada a morir, pero la pregunta es cuándo ocurrirá su muerte. La estrella tiene sólo entre unos 8 a 10 millones de años, comparada con nuestro Sol que tiene 4.500 millones de años, pero está agotando el combustible de su núcleo a un arritmo extremadamente rápido. Es una estrella brillante del tipo supergigante roja, cuyo tamaño se ha expandido sustancialmente. Betelgeuse también es una estrella pulsante masiva, lo que significa que se expande y se contrae. Esta vecina tiene un diámetro cuyo tamaño puede variar y ser entre 550 y 920 veces más grande que el Sol. Es lo que conocemos como un candidato para convertirse en supernova, le explicó Daniel Brown, profesor de astronomía de la Universidad Nottingham Trent, en Inglaterra. Los modelos actuales sugieren que esto podía ocurrir en cualquier momento en calendarios astronómicos. Pero eso significa dentro de los próximos 100.000 años, agrega Brown. ¿No será supernova pronto? Bueno, en los últimos meses los astrónomos han notado que Betelgeuse ha disminuido sustancialmente su luminosidad. Investigadores de la Universidad de Villanova en Estados Unidos señalaron en diciembre que la estrella había alcanzado su nivel de menor brillo en 50 años de observaciones. La acentuada pérdida de luminosidad condujo a especulación de que la gigante roja puede estar a punto de explotar. Algunos científicos tienen la teoría de que una pérdida drástica de luminosidad puede ser un indicio de que una estrella está a punto de morir. A medida que las estrellas masivas se acercan al final de sus vidas, experimentan una pérdida insana y violenta de masa, escribió en Twitter Saragina Nance, astrónoma de la Universidad de California que estudia Betelgeuse. En teoría, todo el polvo expulsado podría cubrir y oscurecer a la estrella casi moribunda, provocando que desaparezca de nuestra perspectiva justo antes de convertirse en supernova. Sin embargo, los científicos también saben bien que Betelgeuse es una estrella variable. Es un tipo de estrella cuya luminosidad cambia cuando se le ve desde la Tierra, como explicó Emily Brunsen, astrofísica de la Universidad de York. No hay nada que sugiera una inminente explosión en Betelgeuse. Dicho eso, nunca hemos tenido la oportunidad de observar de cerca el proceso que conduce a una supernova, así que siempre existe la posibilidad de que una explosión súbita ocurra. ¿Qué ocurre en una explosión? Una supernova es una explosión poderosa y luminosa que libera una enorme cantidad de energía. No pasaría inadvertida, especialmente estando tan cerca de la Tierra. En una cuestión de días, Betelgeuse se volvería tan brillante como la luna llena, dice Brown. Incluso sería visible durante el día. Este efecto podría durar meses. ¿Estamos en peligro? Las supernovas son destructivas a una escala enorme. Si nuestro Sol explotara, por ejemplo, los astrónomos dicen que todo el sistema solar sería destruido. Previas explosiones estelares han sido asociadas con incrementos en la temperatura de la Tierra y tienen el potencial de dañar nuestra capa de ozono y dejarla aún más expuesta a la dañina radiación solar y cósmica. La buena noticia es que nuestro Sol es demasiado pequeño para explotar como Betelgeuse, aunque se predice que se expandirá y devorará a Mercurio, Venus y la Tierra en unos 2.000 millones de años. Lo más importante es que Betelgeuse está en lo que la ciencia considera una distancia segura desde la Tierra. Cualquier cosa a menos de 50 años luz podría ser un problema explica Daniel Brown. Eso no es el caso con Betelgeuse. La estrella está localizada en la constelación de Orión, a casi 700 años luz de la Tierra. Además, un estudio publicado en 2016 en la revista Astropisical calcula que tomaría unos 6 millones de años para que la onda sísmica y los escombros llegaran al sistema solar. ¿Realmente es Betelgeuse tan especial? Una supernova en nuestra galaxia, la Vía Láctea, es un evento raro y el último que se observó fue en 1604. Ocurrió hace 13.000 años luz a una distancia 20 veces más lejos que Betelgeuse. Se conoció como la supernova de Kepler después de que fue documentada por el astrónomo alemán Johannes Kepler. El evento más reciente que pudo ser visto a simple vista fue el 1987A, que fue observado en la galaxia vecina de la Gran Nube de Magallanes, a 168.000 años luz de distancia. A pesar de la enorme distancia, fue la supernova más cercana que ha sido observada desde la de Kepler. Betelgeuse nos está ofreciendo una oportunidad de observar el proceso evolutivo en la muerte de una estrella y entender más sobre el universo, explica Emily Brundsen. Si explotara ahora, sería una pesadilla para todos los astrónomos en términos de trabajo, ya que tendríamos que repensar todo lo que sabemos sobre las estrellas. Pero también sería un evento fascinante. ¿Por qué es tan difícil saber cuándo será una supernova? Aunque la muerte de estrellas ha sido documentada y observada en varios puntos de la historia, el proceso nunca ha sido seguido de cerca, hasta Betelgeuse. Aunque los 700 años luz que separan a Betelgeuse es una distancia enorme en términos astronómicos, esto hace que la estrella sea vecina de la Vía Láctea. Por eso una supernova Betelgeuse ofrecería a la ciencia una oportunidad única para estudiar el fenómeno de cerca y de forma personal. Y también sería un magnífico espectáculo para los astrónomos. Gracias por vernos. No olvides compartir y comentar.